Si me ama de verdad, tengo que saberlo ya, 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 si quieres saber, si te ama de verdad, solo tienes que ver, Sus ojos brillan si de una vez no tienes que saber, yo su kit, esta en su kit, oye, si quieres saber, de su sinceridad, tienes que sentir, su abrazo sin igual, si de una vez no tienes que saber, esta en su kit, esta en su kit, oh, yeah, esta en su kit, esta en su kit. Dale un kiss de toda emoción, para sentir su corazón, si es amor de verdad, dale otro kiss que te padece tu manera de actuar Si estás insegura y vas a tratar, si de una vez tienes que saber, es el suquis, es el suquis, oh yes, el suquis, es el suquis Dale un kiss de toda emoción, para sentir su corazón, si es amor de verdad, dale otro kiss que te padece tu manera de actuar Si estás insegura y vas a tratar, si de una vez tienes que saber, es el suquis, es el suquis, oh yes, el suquis, es 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 el suquis Gracias.